Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Una intensa actividad está llevando adelante la gente general con esa a través de las actividades que ha programado la administración del intendente Héctor Leinecker por los 155 años de la localidad, como así también la fiesta del agricultor. Diversas actividades culturales, deportivas, la presencia de artesanos, emprendedores que abre a la comunidad de la región una alternativa diferente cada año y que va creciendo de manera puntual e importante. Vamos a compartir aquí, además de algunas imágenes y fotos que hemos recibido, también la palabra de quienes están trabajando en ese joven equipo de trabajo que tiene Leinecker al frente de distintas áreas de la Municipalidad de General Conesa sobre el desarrollo de esta actividad. Le agradecemos a la gente con esa informa hoy por parte del material que hemos tomado de su trabajo que hacen de manera excelente siempre así en la localidad. Bueno, está comenzando el aniversario general con eso y la fiesta del agricultor. Estamos con Sebastián Marigual, director de turismo. Sebastián, bueno, contanos un poco acerca de lo que se está viviendo en nuestra localidad. Bueno, ¿cómo estás, Mauro? Bueno, saludamos a todos los que estén viendo el vivo en este momento. Estamos festejando el cumpleaños de nuestra localidad, el cumpleaños número 155 y la edición número 26 de la fiesta provincial del agricultor. Se están llevando a cabo en conjunto. En este momento ya está en marcha todo el patio de comida. Si querés te invito y lo recorremos un poco. Acá estamos acá en el primer carro donde se está vendiendo bebidas. Hay un cordero, como estamos viendo, al asador que va a estar para esta noche seguramente y hay unas carnes ahí. Vamos a recorrer un poco lo que son los puestos. Contanos un poco acerca de dónde vinieron los puestos. Bueno, hoy en el primer día se ubicaron temprano. La logística es ubicarse en la mañana todo lo que son los puestos de comida. A los gastronómicos generalmente se hace una preselección, se van anotando y una vez que se llena el cupo ya se cierra y empieza con la logística de cómo se van a ubicar. Muchas carnes al asador estamos viendo acá en todos los puestos, la gente trabajando. Ya está habilitado el patio para todos aquellos que estén mirando el vivo. Ya pueden venir a hacer su pedido, a degustar. Hola señor. ¿Cómo va? Tenemos muchas instituciones, emprendimientos particulares, familias que se dedican a la gastronomía. Acá podemos ver que este año tenemos la particularidad de también tener puestos en lo que es la entrada al patio de comidas. Y otra particularidad también que van a ver es que del lado de la vereda de la parroquia solamente van a ver... Ahora lo vamos a recorrer también, ese lugar. Pero bueno, la verdad que hay muchas opciones, ¿no? Para comer, para tomar. La verdad que hay mucha oferta este año. Hay mucha variedad, que es lo que buscamos generalmente. La mayoría son emprendedores locales. La gente que viene desde afuera es porque tiene una oferta distinta, como marisco, comida vegana, comida para celíacos. Bueno, se espera una gran concurrencia de público, ¿no? Para esta noche también. Va a estar medio fresco, pero la idea es que la gente venga y participe, porque también esto comienza temprano hoy. Sí, el pronóstico por ahí nos mata un poquito de descenso de temperatura, pero nos va a acompañar la noche. El tiempo hoy tuvimos un poquito de viento, pero por suerte no fueron solamente unas ráfagas. Así que bueno, en este momento ya se está desarrollando todo el patio. Bueno, vos hacías mención a esto, ¿no? A carros que venían de otra localidad que ofrecen otro tipo de comida, ¿no? Como por ejemplo esto, rabas, langostinos, empanadas. Exactamente. Por ahí hay ofertas que no es habitual de la localidad, de la zona. Entonces por ahí vienen carros de afuera con estas ofertas, como para darle variedad al comensal, ¿no? Esa era la consigna, ¿no? La idea es que trabajen los carros de acá de Conesa, pero la oferta que no tiene la de Conesa, que la puedan traer los carros de otra localidad. Totalmente. Tenemos carros muy bien armados, carros estéticamente muy lindos, que nos están acompañando, que nos visitan de localidades vecinas como Vierma, San Antonio. Y carros de la localidad también, que vemos que también se han producido para este año. Sí, los carros de la localidad son los que vemos siempre, son carros que están habilitados, que están todos con su carnet de manipulación de alimentos, que este año era un requisito obligatorio, contar con el carnet nacional de manipulación de alimentos. ¿Se les exige también a los que vienen de otra localidad? Se les exige a los que vienen de afuera, obviamente. Así que bueno, eso es algo también para dar a conocimiento de lo que está avanzando, ¿no? El patio en cuanto a estos requisitos, a ponerse al día, a tener todo en condiciones. Sí, y seguridad, ¿no? Seguridad también para los consumidores, que es importante. Totalmente, es la idea principal, de que puedan tener todos sus conocimientos actualizados. Acá vemos a Boti de la Casona, que está preparando su carro para esta noche. También están preparando los precios, precios accesibles por lo que vemos, en algunos lugares. Eso también es una consigna, ¿no? El tema de que sean unos precios accesibles para la gente. Sí, la idea, tener tanta variedad, también una de las cosas que lleva esto también a la competencia de precios, entonces también es algo muy bueno para todos los espectadores de esta fiesta. Bueno, acá vemos los carros cerveceros, como siempre, el carro local, el Germán, que está acá. El carro de cerveza, que siempre van cerca del escenario. La logística que año a año se repite. Acá estamos viendo el carro de tragos. Acá también otro carro cervecero, que vemos que este tampoco es de la localidad, ¿no? Esta es cerveza Shark, cerveza artesanal, son unos productores de la localidad vecina de Bioti. Bueno, muchas ofertas de comida, muchas ofertas de bebida, algo interesante para que la gente venga y pueda consumir, ¿no? Totalmente, invitamos a todos. Como decimos, ya está en marcha el patio, los carros de bebidas, y toda esta oferta de gastronomía que pueden venir a ver, que la verdad que es un montón. Este año superó el número ampliamente lo que fue la fiesta de la edición pasada. Así que también es algo lindo para celebrar. Bueno, estamos recorriendo también un poco lo que es la plaza, con los puestos de artesanías, como vemos acá. Gente local, ¿no? También trabajando. Esperemos que realmente les vaya bien, porque sabemos que trabajan todo el año y producen todo el año para poder vender en esta fiesta, ¿no? Sí, los artesanos que siempre nos acompañan, fieles todas las ediciones. La municipalidad tiene la política de no establecer ningún tipo de canon para la gente que tiene su elaboración propia. No así para reventa, que se cobra un canon, dependiendo del espacio físico que ocupe. Bueno, esto es importante aclararlo, porque también sabemos que es un perjuicio por ahí para los comerciantes locales, por ahí cuando vienen a vender prendas de otra localidad, que obviamente tienen que pagar un canon. Sí, como lo que es reventa, tienen un canon establecido que está en impositiva municipal, donde se cobra, dependiendo del espacio físico que utilice. Bien, la verdad que vemos que la plaza está llena, ¿no? De puestos, hay puestos muy lindos, obviamente, hay mucha artesanía, como decíamos, digo, para que la gente pueda venir, que sea también un paseo, no hace falta, obviamente, comprar, sino también poder mirar, preguntar. Totalmente, hay, bueno, artesanos, hay de todos los lugares, no solamente locales, también, con muy buena producción, todos atentos a la buena atención, al diálogo con los vecinos, establecer contactos, la verdad que es algo muy lindo, y bueno, repito que este año la convocatoria y la concurrencia amplió, creció ampliamente lo que fue el año pasado. Sí, vemos realmente como decíamos, ya lo vemos en el patio gastronómico, ¿no? Mucha oferta, como decíamos, y también mucha oferta acá, ¿no? De lo que es artesanías y todo acá en la Plaza San Martín. Exactamente, así que bueno, te invitamos a todos a que vengan de disfrutar, hoy es el primer día, todavía nos queda el día de mañana, sábado, el domingo y el lunes con el tradicional desfile cívico-institucional. Bueno, el patio de comida ya está habilitado, ¿no? Está habilitado y va a funcionar hasta el día lunes. Perfecto, gracias Sebastián. Saludos. Bueno, ahora estamos con el director de Cultura para que nos cuente un poco acerca de lo que se va a vivir en la tarde de hoy, ¿no? Sabemos que hoy hay actividades también. Sí, Pablo, bueno, estamos acá, ya arrancamos, nos va la fiesta, arrancamos tanta ansiedad también que se venía generando, estamos en la plaza llena, estamos re contentos porque bueno, se duplicó lo que eran las alas de las plazas, estamos viendo que se han metido los artesanos en toda la plaza, así que estamos re contentos. Sí, recién lo acabamos de hablar con Sebastián, ¿no? Que hay mucha oferta en cuanto a lo gastronómico, hay mucha oferta en cuanto a los artesanos. Sí, así que bueno, ya empezamos de muy temprano a armar el sonido para lo que era el viernes, lo que antecede a la fiesta del sábado y el domingo, así que bueno, estamos acá animando con el DJ Pichu, que está pasando música, y ya a minutitos de arrancar con la fiesta. Bueno, contanos un poco qué es lo que va a ver la gente hoy, qué es lo que va a vivir la gente hoy. Bueno, va a estar Cintia Vichilla animando para toda la familia, en minutitos nada más, va a estar convocando al baile, con mucho ritmo, bueno, la compañera vinieron exclusivamente a hacer el zumbatón, así que ya en minutitos arrancamos con ella, y luego seguir con el concurso de canto, donde vamos a estar presentando de nuevo talento. Bueno, como decíamos, la gente va a poder venir a disfrutar del patio de comida, de los artistas locales, y bueno, obviamente mañana comienza el plato fuerte también, ¿no?, con los artistas tanto locales como nacionales, ¿no? Totalmente, en paralelo, en la forma simultánea, estuvimos armando un sonido, para darle tranquilidad a los sonidistas que están armando la parte de atrás del escenario, que están armando el escenario mayor para mañana, así que bueno, se está apretando todo para que se haga una linda noche. Digo, es interesante contar a la gente que se está estrenando este sonido, ¿no? Es un sonido nuevo que adquirió la municipalidad para estos tipos de eventos. Sí, sí, es un sonido que bueno, como podés escuchar, estamos a mitad de la plaza, a medio ritmo y a medio volumen, y estamos bien, así que bueno, estamos contentos por la adquisición, que nos va a venir muy bien, sabemos que los costos de adquirir son bastante elevados, así que bueno, fue una buena decisión para poder trabajar también, Digo, bueno, contanos, mañana a partir de qué hora arranca todo. A partir de las 19 horas, estamos acá en el partido bachillerómico, atrás mío tenemos ya el escenario mayor y ahí bueno, se va a estar realizando todo lo que es el show. Hoy también en el minutito también para todos los que están viniendo por la avenida que vienen para la fiesta, tenemos una muestra fotográfica que ya también se está arrancando en el minutito también, así que bueno, están todos invitados también, una muestra muy importante, muy linda para ver, así que están todos invitados. Así lo mostrábamos, en el cable, realmente es muy interesante las fotos que se ven ahí porque son fotos de distintas partes del mundo, incluidos General Conesa también, hay una foto de General Conesa, realmente muy interesante para poder ver. Sí, bueno, vayan que hay un sorteo de un cuadro muy bonito de Conesa, así que bueno, están todos invitados. Bueno, esto ya comienza entonces como decíamos en el día de hoy y mañana a partir de las 6 de la tarde. A partir de las 6 de la tarde acá la pasas a partir.